Oye, platícame cómo es el proceso o cómo llegas a ser un compositor de un músico. O sea, entiendo que la primera base es ser músico y después ser compositor. ¿Cómo llegas a ser compositor? Es excelente pregunta, Jerry, porque fíjate que no es por nada y no es por modesto, pero yo siempre he dicho que composición dentro de las diversas áreas musicales es de las especialidades más complejas porque es de las que reúne realmente todos los temas. O sea, un compositor tiene que dominar prácticamente todos los temas que se nos dan en la carrera. Un ejemplo de esto es contrapunto, fuga, armonía, entrenamiento auditivo, solfeo avanzado, piano complementario. Porque a veces los instrumentistas nada más suelen enfocarse mucho en su instrumento y tratan de destacar en eso y ahí se quedan y todas las otras materias realmente pasan a un segundo plano de prioridad. Entonces, cómo llegar a ser un compositor completo realmente deben de ser perfiles de personas que estén dispuestas a manejar muchísimos temas simultáneamente hablando y manejando todas estas herramientas y estrategias compositivas y de materias musicales que todos debemos de cursar, pero que a la vez que unos tienen mejores hábitos en el estudio realmente suelen absorber mejor estas materias. Y es lo que ayuda mucho a que puedas tener algún chavo, algún joven con un buen perfil para estudiar composición. Es un perfil muy completo. Debe ser muy, muy, muy laborioso en muchos temas. Es una respuesta también complicada. No, no. No, no, sí, sí. Ahora sí que, pues no me quiero imaginar todo lo que tienes que abarcar, ¿no? Sí, es eso. De todos los instrumentos, saber de cómo, supongo, qué leer partituras, no sé, incluso hasta saber cómo tocarlos, cómo se debe escuchar. Realmente un compositor no es que tenga ni áreas fuertes ni áreas débiles, ¿no? O sea, el compositor tiene que estar muy bien en todas las áreas musicales. Entonces eso es de lo más complejo que encontramos en estos perfiles. Oye, y plásticame, ¿cómo te involucras tú para hacer un proyecto, un recital, que es lo que actualmente estás haciendo? ¿Cómo es el proceso? ¿Y cuánto tiempo te puede llevar? He tenido suerte en estos procesos porque realmente yo no he tenido que hacer mucho en nivel logístico. Yo realmente siempre he estado haciendo mi trabajo, me he vinculado en muchos concursos y luego estos concursos son los que una vez haciéndote acreedor estos concursos, ellos mismos te estrenan las obras, te publican las obras, ellos ya hacen todo este trabajo. Y también he tenido la oportunidad de que me inviten a participar dentro de temporadas de conciertos, conciertos privados, conciertos públicos, en museos, en distintos auditorios. Realmente he tenido la suerte de que se acercan conmigo a ver si estoy dispuesto a participar en estos eventos. Entonces realmente yo en ese punto estratégico de logística realmente yo no he hecho mucho, sino que todo mi trabajo es hacer música y la verdad se me han ido abriendo las puertas para que mi música sea escuchada. ¿Cuál ha sido tu proyecto más duro que has hecho hasta la fecha? También es buena pregunta porque tal vez podría contestártela un poco más adelante porque mi proyecto más importante se está cocinando en estos momentos. Me gustaría darte más información, pero realmente hay muchas cosas que todavía están por verse, pero bueno, a grandes rasgos es un álbum de música con un gran colega percusionista que se llama Jacobo de Santiago. Es un álbum que queremos fusionar muchos géneros de música, queremos grabarlo en el sello discográfico que se llama Fábrica de Éxitos. Está en Ciudad de México con Alejandro Avara, productor. Y bueno, el plan que tenemos con ese disco es poderlo inscribir en alguna de las categorías del Grammy latino para comenzar. No te estoy prometiendo nada, pero lo que sí queremos es irnos dando un baño de cómo funciona todo esto de los premios Grammy y ver si podemos hacer una producción. Porque Alex Avara, el productor, él es un miembro elector y votante dentro de la academia del Grammy. Y pues él nos dijo que podemos trabajar en algo y que él nos puede sumergir en este mundo para que nos vayamos adentrando poco a poco y seguir ganando experiencias sobre todo. No, pues ahora sí que mucho éxito en ese proyecto que estás implementando, que estás cocinando ahora, como acabas de decir, que lo estás ahí trabajando y pues la mejora de la suerte es para ese proyecto. Espero que me vuelvas a invitar para después actualizarnos con estos temas que están saliendo ahorita. Claro que sí.